Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenida, soy la doctora Sur Sí, te estaba esperando, vamos a hacerte lo que son las pruebas de TDA De déficit de atención, muy bien ¿El cuestionario lo rellenaste? Sí, vale, ok, muy bien, luego le echaremos un vistadito Bueno, pues, ¿sabes cómo va esto? ¿Has estado alguna vez? No, vale Bueno, esto es muy sencillo, yo te voy a hacer unas pruebas, que van a tener un objetivo concreto que yo voy a ir analizando Entonces simplemente lo único que tienes que hacer es estar bien, estar tranquilo y seguir mis instrucciones Son muy, muy, muy sencillitas, vale, ya te lo digo Ok, vale, ¿empezamos? Sí, muy bien Tengo aquí, como puedes ver, varias formas Tenemos un cuadrado, un círculo, una estrella, perfecto Y un corazón Y un corazón, muy bien Entonces en total tenemos, ¿cuántas formas? Una, dos, tres y cuatro, muy bien ¿Me puedes decir los colores mientras te los voy sacando? No la forma, sino el color Amarillo Rojo Rosa Y azul, muy bien Ahora me vas diciendo la forma que te voy sacando Redondo Estrella Muy bien Corazón Muy bien Cuadrado Perfecto ¿Cuántas formas hay aquí? Dos ¿Y aquí cuántas hay? Dos Muy bien ¿Qué formas son las que ves ahora? Corazón y cuadrado Muy bien Y ahora Cuadrado y corazón Muy bien Y ahora Círculo y cuadrado Perfecto Y ahora Círculo, muy bien Y ahora Estrella Muy bien ¿Y ahora qué formas ves? Círculo y estrella Muy bien ¿Me dices los colores? Azul Y rojo Y rojo Muy bien Perfecto ¿Me dices los colores? Amarillo Y rojo Muy bien Perfecto ¿Me dices los colores? Rosa Y rojo Muy bien Muy bien ¿Me dices los colores? Amarillo Y rosa Amarillo Y rosa Muy bien ¿Me dices el color? Amarillo Perfecto Muy bien Estupendo Vale Ahora te voy a mirar con una lucecita Quiero que sigas la luz Pero que a la vez de que sigas la luz Quiero que estés pendiente de este rotulador ¿Vale? Quiero que sigas la luz Pero yo voy a estar moviendo este rotulador ¿De acuerdo? Entonces la cosa es que no te desvíes de seguir la luz Mientras yo muevo este rotulador Acuérdate de seguir la luz Mientras yo estoy moviendo este rotulador ¿Vale? Tú sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Y no te desconcentres Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Tú sigue la luz Estarte atento a la luz Muy bien Muy bien Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Eso es No te desconcentres Sigue la luz Y en todo momento sigue la luz 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 Eso es Eso es Muy bien ¿Cómo lo llevas? ¿ kiedyó? Muy bien Sigue la luz siga la luz eso es Siga la luz Siga la luz Entonces concentres Siga la luz Siga la luz Eso es Siga la luz Eso es Muy bien Tú sigue la luz Muy bien Muy bien Perfecto Un poquito mareante Puede ser Vale Ahora tengo aquí Unos cuantos de rotuladores ¿Cuántos hay? Cuéntamelos 1, 2, 3, 4 Ok, otra vez 1, 2, 3 y 4 Muy bien ¿Me puedes decir los colores? Que es un poquito de altónico Bueno No pasa nada Seguro que eres capaz Vale Este Este Y este Muy bien Sí, hay dos tonalidades Dos tonalidades de verde Como puedes ver Y dos tonalidades de azul Uno es más clarito Y otro más oscuro ¿Vale? Más clarito Y otro más oscuro ¿Vale? Bueno, no lo has dicho Satan Pero sabes que son verdes Y sabes que son azules Por lo cual Ok, está bien Muy bien Ahora Quiero que me digas ¿Dónde está el color claro? ¿Sí? ¿En la izquierda o en la derecha? Muy bien Y ahora ¿Dónde está el color claro? ¿En la izquierda o en la derecha? Muy bien Y ahora ¿Dónde está el color claro? ¿En la izquierda o en la derecha? Muy bien Y ahora ¿Dónde tenemos el color claro? ¿Izquierda o derecha? Izquierda o derecha Muy bien Y ahora ¿Dónde está el color claro? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde está el color clarito? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el color claro? ¿Izquierda o derecha? izquierda o derecha izquierda o derecha vale vale, más de lo mismo con este ¿dónde está el color claro? ¿está arriba o abajo? ¿arriba o abajo? ¿arriba o abajo? ok ¿está en la izquierda o está en la derecha? izquierda o derecha izquierda o derecha muy bien muy bien, perfecto vale a ver, dime de nuevo ¿cuántos colores ves aquí? muy bien, tres dos uno, perfecto, ¿otra vez? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien esto está muy bien ¿qué tenemos aquí? puedes decir que son dos bolitas muy bien ¿y qué color son? verde y azul, perfecto ahora lo que voy a hacer es que te voy a ir acercando y alejando las bolitas pero tú no vas a perder la punta de mi nariz de vista ¿de acuerdo? efectivamente, tú tendrás que mirar la punta de mi nariz la punta de mi nariz la punta de mi nariz ¿vale? mientras tanto yo te voy acercando las bolitas las bolitas, mira mi nariz 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 cercando la lengua cerca, lejos cerca, lejos cerca, lejos cerca, lejos cerca, lejos la punta de mi nariz 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 eso es la puntita de la nariz la punta de la nariz eso es eso es muy bien muy bien si, sé que las pruebas son como un poco repetitivas vale, pero es que es así el sistema vamos ahora a que me digas cuántas bolitas ves ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora muy bien te lo estás pasando bien mira pues eso que te vas a llevar vale a continuación tenemos aquí tenemos aquí unas fichitas son de madera vale y son parejitas es para emparejar y otras y vamos a hacer diferentes cositas con ellas vamos a ver vamos a ponerte la jirafa y no sé si la jirafa y el... no el cocodrilo venga vamos a coger jirafa y cocodrilo y vamos a dejar la vaca vale 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 ¿sabes? tenemos cocodrilo y jirafas vale quiero que me digas cuántas ves cuatro quiero que me digas este color bueno, naranjita bueno, un color melocotón vale rosita clarito no sé, ¿no? este es amarillo el color del fondo, sí el color del fondo, perdona es lo que te quería decir vale vale ¿cuántas hay? ¿cuántas hay? muy bien ¿cuál es este animal? una jirafa ¿y este? un cocodrilo perfecto vale ¿en qué lado está el cocodrilo ahora? ¿en qué lado está ahora el cocodrilo? en tu derecha ¿y este? más adentro, a la izquierda perfecto ahora aquí ¿en qué lado está la jirafa? a tu izquierda y el cocodrilo para tu derecha perfecto ¿de qué color es el cocodrilo? ¿de qué color es la jirafa? amarilla perfecto muy bien ¿qué tenemos aquí? una jirafa perfecto ¿qué tenemos ahora? cocodrilo y jirafa muy bien ¿qué tenemos ahora? dos cocodrilos ¿qué tenemos ahora? un cocodrilo ¿y qué tenemos ahora? un cocodrilo muy bien, ¿qué tenemos ahora? muy bien, ¿qué tenemos ahora? ¿qué tenemos ahora? los jirafas, perfecto, ¿qué tenemos ahora? muy bien, ¿y ahora? muy bien, los jirafitas perfecto, y dime ahora, vamos a olvidarnos de los animales, ¿vale? quiero que me digas cuántas fichas ves y ahora 3 y ahora 4, perfecto, y si yo ahora quito una de aquí ¿cuántas quedan? 3, muy bien, y si ahora quito otra, quedarían 2, muy bien, y si vuelvo a quitar otra, quedaría una y si ya quito la que queda, quedaría ninguna, muy bien, perfecto, vale, vamos a continuar vale, te voy a sacar el que es el cocodrilo, y en este lado, ¿dónde está el cocodrilo? ¿más hacia adentro o más hacia afuera? más hacia afuera, ok, muy bien y ahora, ¿dónde está el cocodrilo? la pareja, de este lado, ¿más hacia adentro o más hacia afuera? muy bien muy bien, pues ahora ya lo que tenemos aquí, que vamos a ir finalizando, son cuatro pequeños gusanitos con sus ojitos todos cookies y tenemos 1, 2, 3 y 4 gusanitos, ¿me puedes decir los colores? rojo, azul, amarillo y naranja, ok, ahora la inversa naranja, amarillo, azul y rojo, perfecto ¿cuántos gusanos tengo en esta mano? 3, y en esta otra? 1, muy bien, ¿cuántos gusanos tengo en esta mano? 2, y en esta? 2, muy bien ¿cuántos gusanos tengo en esta mano? y en esta? ok muy bien, ¿cuántos gusanos tengo en esta mano? y en esta? muy bien, ¿cuántos gusanos tengo en esta mano? y en esta? 1, muy bien ¿y de qué color es? muy bien, ¿este de qué color es? azul, muy bien y este gusanito, ¿de qué color es? amarillo, perfecto y este gusanito, ¿de qué color es? naranja, muy bien son 4 gusanitos, entonces en total, ¿verdad? ¿cuántos ves? 4, 4, 4, ¿sí? ¿ves 4? muy bien ¿de qué color es? naranja, amarillo, rojo y azul, perfecto ahí ahora, ¿desde aquí hasta aquí? muy bien, si quitó uno, ¿cuántos quedan? vale si quitó otro, ¿cuántos quedarían? ajá, si quitó otro, ¿cuánto quedaría? muy bien y si quitó el último, ¿cuántos quedarían? muy bien, perfecto ¿qué te resulta entretenido? vale, pues yo me alegro que esté entreteniendo y ya esté también pasándolo bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? claro que sí, es una prueba sencilla, es amena, es agradable muy bien, y ahora sí que sí, vamos a ir finalizando con una prueba con la lucecita, ¿vale? yo quiero que tú te fíes en mi dedito por donde yo lo vaya moviendo y que no haya ninguna distracción más, ¿vale? quiero que tú sigas el dedito, a pesar de que yo te esté pasando la luz por la carita por la carita yo quiero que tú sigas mi dedito aunque yo te esté pasando la luz por la carita por la carita que nada te distraiga que nada te distraiga Fíjate solo en el dedito Fíjate en el dedito Mira el dedito No hay nada que te distrae Solo el dedito Solo el dedito Solo el dedito ¿Dónde está el dedito? ¿Dónde está el dedito? Vamos, síguelo Muy bien Pues ya está, aquí hemos concluido Creo que más que suficiente Creo que no me hace falta nada más Estoy pensando un poquito Creo que te hemos hecho bastantes pruebas Diría yo Te podría hacer una más Que es el tema de... De las letritas ¿Ves bien? ¿Llevas gafas lentes o algunas lentillas o algo? No Vale, dime esta letrita de aquí Esta 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 de aquí Y esta de aquí Perfecto Esta es izquierda o es derecha ¿En qué lado está? Perfecto ¿Y esta? ¿Dónde está? ¿En la izquierda o en la derecha? Ok, vale La T ¿Dónde está? ¿En la izquierda o en la derecha? Muy bien ¿Y esta? La L ¿Dónde está? ¿Izquierda, derecha o centro? Muy bien Perfecto Pues ahora sí que sí Ya hemos concluido Pues ahora sí que sí Ya hemos concluido Creo que, bueno Dentro de lo que cabe No te voy a dar al menos tampoco la resolución Porque tengo que pensar varias cositas Además tengo que ver el test, vale Que has rellenado Pero bueno, yo te diría que la cosa ha estado muy bien en términos generales Pero bueno Vamos con calma Ya te pasaré los resultados por tu correo electrónico, vale Muy bien Muy bien Pues nada Encantada de que hayas pasado este ratito conmigo Y que tengas lo que queda de día pues un bonito día Chao Buenas tardes ¿De qué pasa? Pero lo sabes Por ti generales En ví hace Pero no ery Me